El Sandoval Lake Lodge se encuentra en Puerto Maldonado, a 30 metros del lago Sandoval y a 200 metros de la torre de observación. Las habitaciones tienen baño privado con ducha, caja fuerte y ventilador. El Sandoval Lake Lodge tiene recepción 24 horas y mostrador de información turística, entre otras comodidades. Las tarifas incluyen todas las comidas y excursiones por la zona. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Selecciona precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com